Bienvenidos a la edición estelar de su programa TV Codinza correspondiente al 17 de abril del 2021. Les saluda como siempre su amiga Samarru Gama y mi colega Alvin Baez. Que es hasta el final de una edición más de su programa publicitario enfocado al mercadeo online de bienes, productos y servicios de empresas agropecuarias TV Codinza. Por TV Codinza usted puede comprar o vender con el menor esfuerzo y sin costo alguno. Solamente envíe sus videos de bienes, productos y servicios de su empresa agropecuaria. Nosotros realizamos la edición y lo acercamos a más de 60 mil potenciales clientes que son seguidores y suscriptores en nuestras redes sociales de su empresa amiga Codinza. Así es, Samarru. Para todos nuestros amigos empresarios pueden enviar sus videos a los números de WhatsApp 77 77 11 11 para Nicaragua o al 89 69 99 99 para Costa Rica. Será un placer atenderles. Quédense con nosotros con nuestra primera oferta en línea. Iniciamos nuestra edición de su programa TV Codinza con nuestra primera oferta en línea a la que le corresponde el código con el número MTG04. En la venta de este bonito lote de 14 hembras y machos de alto valor genético de la raza Guzse Parto. Que se encuentran entre los 9 y 14 meses de edad. Estos ejemplares que miren en sus pantallas han sido obtenidos por monta natural en el cruce de la raza Guzse Parto con pardo suizo. Son ejemplares con buena relación genética definidos para ganaderías de óleo propósito. El Guzse Parto ha mostrado ser una de las razas seguinas más eficientes en zonas tropicales. Aportando el guzse pardo adaptación, resistencia y del pardo suizo el Guzse Parto ha obtenido hembras con mayores índices de producción de leche, lo que resulta muy conveniente para ganaderías que se dedican al doble propósito o a la crianza libre. Para los interesados pueden visitar Ganadería Holanda en el municipio de Matiguaz, en el departamento de Matagalpo. Allí serán amablemente atendidos por su propietario Don Iván Mesa, quien tiene años de estar mejorando la línea de raza Guzse Parto, obteniendo el famoso Guzse Parto, resultado del cruce de Guzse Art con la raza Pardo Suizo, que son ejemplares de alta calidad para ganaderías de óleo propósito, que se adaptan mejor a las condiciones del trópico. Para los interesados pueden llamar o escribir al número de WhatsApp 8441-7393 y negociar el precio de cada ejemplar. Comienza de la mano con el sector agropecuario. Gracias por continuar con nosotros en su programa TV Codinza. Continuamos con nuestro siguiente anunciante, el que le corresponde el código CH14. Es la venta de este bonito torete F1, obtenido en el cruce de toro de la raza Cimental con Baca Brahma. Este bonito ejemplar se encuentra en 18 meses de edad, con un peso de 345 kilogramos. Presenta buena condición corporal, un ejemplar bien estructurado, bien simétrico, de dorso plano, largo y grueso. Cuenta con buenos aplomes y sin problemas codales. Fue obtenido por inseminación artificial. Su padre, campeón de su raza Cimental, de nombre Broguarri, lo mostramos en nuestras pantallas, al igual que su madre, una vaca pura de la raza Brahma en gris. Es un ejemplar por iniciar su etapa de servicio reproductivo ideal para ganaderías de doble propósito, ya que es un ejemplar con gran capacidad de adaptación a climas tropicales, de baja exigencia en cuanto a la alimentación, formado en sistema de bastoreo libre o extensivo. Este bonito ejemplar puede ser suyo a un precio de $1,500 dólares. Interesados pueden visitar Ganadería QR en el municipio de Chinandega, por el kilómetro 171, carretera Chinandega a Vía Nueva. Allí serán amablemente atendidos por nuestro amigo y cliente de Codinza, Rigoberto Quintanilla. Para consulta y pedidos, puede llamar o escribir al número de WhatsApp 8999-5464. Codinza, de la mano, con el sector agropecuario. Codinza, de la empresa que crece a la mano de sus clientes, se complace en anunciarles la oferta de la xilocosechadora de forraje número uno de su clase en el mundo. La xilocosechadora brasileña de la marca JF modelo C120. La xilocosechadora modelo C120 es el equipo más confiable del mercado. Es un equipo de alta productividad que cuenta con sistema de precisión que garantiza incomparable calidad en el picado de todo tipo de pasto, lo que es muy conveniente para obtener los mejores resultados en el proceso de ensilaje, dejando un perfecto balance entre la compactación y las cualidades y características nutricionales del forraje. Cuenta con un poderoso sistema de cuchillas con tecnología C, que realiza cortes precisos de granos como maíz y sorgo, dejando cortes en partículas ideales para el proceso de compactación en el proceso de ensilaje, reduciendo el uso de otros equipos en el proceso. Cuenta con sistema de protección carenado en polietileno para el funcionamiento más seguro y mejora la eficiencia en el desempeño en las labores de cosecha de caña de azúcar, maíz, sorgo y pastos tropicales. Es un equipo que incrementará significativamente la velocidad de cosecha, con el menor esfuerzo, con el menor consumo de potencia, con alta resistencia y durabilidad. Así es que, amigos ganaderos, si requieres impactar en tus indicadores productivos de tu empresa ganadera, invierte en un asilo cosechador a brasileña de la marca JF modelo C120, distribuida por su empresa amiga Codinza. Para los interesados, pueden visitar cualquier sucursal de Codinza desde Managua, Juigalpa, Santo Tomás, Nueva Guinea y El Rama. Contamos con redes de distribuidores para todo el país. Ahora en Codinza usted puede hacer sus compras, consultas o reservaciones en línea, y así podrá ahorrar valioso tiempo y dinero. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook y YouTube, nos encuentran como Codinza Nicaragua-Costa Rica. O bien puede llamar o escribir a los números de WhatsApp 77 77 11 11 para Nicaragua, o al 89 69 99 99 para Costa Rica. Será un placer atenderles. Codinza, de la mano con el sector agropecuario. Gracias por continuar con nosotros en su programa TV Codinza. Continuamos con nuestra siguiente oferta en línea, a la que le corresponde el código CH15. Es la venta de este bonito torete de la raza Brahma en gris, obtenido por Monta Natural. Este bonito ejemplar se encuentra recién detestado, en 13 meses de edad, con un peso de 300 kilogramos. Este bonito ejemplar presenta buena condición corporal, un ejemplar bien estructurado, de cuerpo esbelto y simétrico, de caña gruesa, cuenta con buenos aplomes y sin problemas podales. Fue obtenido por inseminación artificial con semen de las mejores ganaderías Brahma de Estados Unidos. Y su madre, que mostramos en nuestras pantallas, es una vaca pura de la raza Brahma en gris. Es un ejemplar que por sus cualidades y características y vigor genético, promete ser un gran reproductor, ideal para ganaderías de ato puro, en líneas cárnicas o lecheras, o ganaderías de doble propósito, ya que puede transmitir a su descendencia gran capacidad de adaptación a climas tropicales. Este bonito ejemplar puede ser suyo a un precio de mil dólares. Para los interesados, pueden visitar Ganadería QR, en el municipio de Chinandega, por el kilómetro 171 carretera Chinandega a Vía Nueva. Allí serán amablemente atendidos por nuestro amigo y cliente de Codinza, Rigoberto Quintanilla. Para sus consultas o pedidos, pueden llamar o escribir al número de WhatsApp 8999-5464. Codinza, de la mano con el sector agropecuario. Los dejamos con nuestra primera oferta en línea, a la que le corresponde el código, con el número MB02, en la venta de este bonito lote de vacas y vaquillas, de la raza parto suizo, simbra, folten, guirlechero y girolambo, ejemplares de alta relación genética, que se encuentran en el municipio de Muelle de los Bueyes, región autónoma del Atlántico Sur. Así que para todos nuestros amigos ganaderos que requieren adquirir vacas y vaquillas definidas en línea lechera, por las pantallas de su canal publicitario TV Codinza, les ofrecemos vacas y vaquillas de buena relación genética, y con buenos índices de producción de leche. Contamos con más de 30 ejemplares, para que usted elija de vacas o vaquillas en producción, o por iniciar su etapa productiva, de la raza guirlechero, girolando, folten, parto suizo, simbra. Todas estas ejemplares, vacas y vaquillas que miran en sus pantallas han sido preñadas por el toro de nombre Santé, es un toro puro de la raza guirlechero, hijo del mejor toro que ha existido de la raza guirlechero, el reconocido Sansago. Cada una de estas vacas produce en un solo ordeño de 8 a 14 litros de leche, en sistemas de pastoreo libre. Para los interesados en adquirir esta bonita vaca o vaquillas para reemplazo de su hato lechero, con alto valor y vigor genético, pueden comunicarse al número de WhatsApp más 506-8849-5592, y allí negociar el precio de venta de cada ejemplar, o bien pueden visitar la ganadería Castro, en el municipio de Muey de los Bueyes, en la región autónoma del Atlántico Sur. Allí serán amablemente atendidos por su propietaria, María Eleonor Dumas. Vacas en producción en un solo ordeño andan en producción de 8 a 14 litros en sistemas de pastoreo libre. El precio de una vaca en producción anda de 2.200 a 3.500 dólares, ya aprobada, y vacas por parir andan en 2.300 dólares. Así que, para todos nuestros amigos interesados, recuerden que están preñados con el toro de nombre Santé, e hijo del toro de renombre Sansauro, de la raza guirlechero. Codinza, de la mano con el sector agropecuario. Enseguida les presentamos nuestra siguiente experta en línea, a la que le corresponde el código con el número MPA03. Es la venta de estos bonitos toretes para sementales de la raza Brahman Gris Puros, obtenidos por Monta Natural. Son ejemplares de alto valor genético, apto para transmitir vigor genético a su bato ganadero. Estos bonitos ejemplares se encuentran en 24 a 26 meses de edad, prontos a iniciar su etapa de servicio reproductivo. Han sido bien cuidados en pastoreo libre y complementados con concentrado. Cuenta con un peso promedio de 380 kilogramos. Son ejemplares de buen porte, bien estructurados, de buenas condiciones corporales, animales que pueden aportar rusticidad, ampliar la capacidad de adaptación y mejorar los indicadores productivos en línea cárnica, ya que aportarán mejores índices de conversión, mayor ganancia de peso, mayor porte y alzada a su bato ganadero. Para los interesados, pueden visitar Agropecuaria Núñez, a 7 kilómetros de Matagalpa, salida hacia Selva Negra. Ahí serán amablemente atendidos por Amilcar Muñoz. Pueden hacer sus reservaciones o pedidos escribiendo o llamando al número de WhatsApp 8811-7233. El precio de cada ejemplar es de $1,800 dólares. Codinza, de la mano con el sector agropecuario. Quédense con nosotros después de este anuncio publicitario. Codinza ofrece a todos sus clientes la mayor variedad de alambres de púa del mercado. Disponemos de gran inventario de alambres vaquero, suizo, super suizo, gran suizo y alambre revertido con PVC para zonas húmedas y costeras. Ya recordamos que contamos con precios especiales y descuentos para mayoristas y distribuidores para cualquier zona del país. Búsquenos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Codinza Nicaragua-Costa Rica o visítenos en nuestras sucursales desde Managua, Cuigalpa, Santo Tomás, Nueva Guinea y El Rama. Contamos con redes de distribuidores para todo el país. Codinza, de la mano con el sector agropecuario. Enseguida les presentamos nuestra siguiente oferta en línea, a la que le corresponde el código con el número MPA02. Es la venta de estos lindos toretes que vienen en las pantallas de Codinza por tres cuartos en la raza Girolando. Obtenidos por inseminación artificial, son ejemplares definidos en línea lechera, actos para planes de reproducción y cruces con otras razas lecheras o razas cebuinas. Así que para todos nuestros amigos ganaderos que requieren adquirir un nuevo segmental, por las pantallas de su canal publicitario TV Codinza, les ofrecemos toretes para sementales de la raza Girolando en tres cuartos. Van a elegir de un lote de 30 animales el que más les guste para que usted mejore su relación genética. Estos bonitos ejemplares se encuentran entre 13 y 15 meses de edad, pronto a iniciar su etapa de servicio reproductivo. Ha sido bien cuidado, en pastoreo libre y complementado con concentrado. Cuenta con un peso promedio de 280 kilogramos. Son ejemplares de buen porte, bien estructurados, de buena condición corporal, animales que pueden ser una buena alternativa para mejorar el potencial lechero en ganaderías de doble propósito o por el mejoramiento genético con razas cebuinas o para ganaderías especializadas en leche o de doble propósito. Para los interesados, pueden visitar Agropecuaria Núñez, a 7 kilómetros de Matagalpa, salidas a Selva Negra. Ahí serán amablemente atendidos por Amílcar Muñoz. Pueden hacer sus reservaciones o pedido escribiendo llamando al número de WhatsApp 8811-7233. El precio aportado por cada ejemplar puede andar por los $1,600 dólares. Codinza, de la mano con el sector agropecuario. Iniciamos esta corta edición de su programa TV Codinza. Es nuestra primera oferta en línea a la que le corresponde el código con el número MTG02. Es un anuncio especial para nuestros amigos empresarios que requieren adquirir ejemplares de alto valor genético definido en línea lechera. Por TV Codinza le ofrecemos este bonito lote de 10 vacas mezquizas entre 6 y 8 meses de preñez definida en línea lechera. Son 10 ejemplares con buena relación genética definida en línea lechera, creadas y manejadas en sistema de pastoreo tradicional. Son vacas con promedio de producción de 12 litros de leche por día. Son ejemplares jóvenes en su mayoría en su segunda lactancia. Animales ya aprobados, actas para reemplazo de ato lechero. Están cubiertas de semental puro de la raza pucerat. Así es que amigos empresarios ganaderos que requieran reemplazar o fundar un nuevo ato lechero pueden invertir en este bonito lote de 10 vacas definidas en línea lechera, todas preñadas de semental puro de la raza pucerat. Para los interesados pueden visitar Ganadería Holanda en el municipio de Matiguaz en el departamento de Matagalpa. Allí serán amablemente atendidos por su propietario Iván Mesa, quien tiene años de estar mejorando la línea de la raza pucerat, obteniendo el famoso pucerat resultado del cruce de pucerat con pardo suizo, que son ejemplares de alta calidad para ganaderías de doble propósito que se adaptan mejor a las condiciones del propio. Para los interesados pueden llamar o escribir al número de WhatsApp 84417393, precio de cada ejemplar sujeto a negociación. CODIMSA, de la mano con el sector agropecuario. Quédense con nosotros después de este anuncio publicitario. Atención, usted amigo perforador de pozos artesianos, cansado de instalar tubos para encamizar pozos por su dificultad y baja calidad en la instalación, CODIMSA se complace en ofrecerles tubos especiales para encamizar pozos de 4 y 6 pulgadas de diámetro. Los tubos especiales para encamizar pozos artesianos distribuidos por CODIMSA presentan las siguientes ventajas. Los tubos de 4 pulgadas de diámetro vienen en 3 metros de largo con rosca para su fácil, ágil y adecuado acoplamiento, que permite ir encamizando su pozo en el menor tiempo posible y sin complicaciones. Los tubos vienen en presentación lisa y ranurado. La versión ranurada permite la infiltración o instrucción del agua en el sistema de encamisado y la versión lisa tienen la función de conducción y almacenamiento del agua. Ambos tubos tienen grosor de 5.7 milímetros, lo que permite mayor duración, resistencia en la manipulación y uso del trabajo pesado. De igual manera, contamos con tubos de 6 pulgadas de diámetro y 3 metros de largo. Cuentan con roscas, hembras y machos para ir acoplando de forma ágil, fácil y segura, simplificando el proceso de encamisado de sus pozos. Los tubos vienen en presentación lisa y ranurado. La versión ranurada son los que permiten la instrucción del agua al sistema de encamisado y la versión lisa funciona para la conducción y almacenamiento del agua. Ambos tubos cuentan con un espesor de 7.5 milímetros, lo que permite mayor duración, resistencia en la manipulación del uso en el trabajo pesado. También ofrecemos las tapas para los tubos de 4 y 6 pulgadas para sellar los sistemas de encamisado al fondo del pozo. Así es que amigo perforador de pozo artesiano, gane tiempo, prestigio y dinero invirtiendo en tubos especiales de alta calidad para encamisar sus pozos, productos que lo puede encontrar en todas las sucursales de Codinza desde Managua, Juigalpa, Santo Tomás, Nueva Guinea y El Rama. Codinza le recuerda que cuenta con políticas de garantía y redes de destruidores para todo el país. Puede hacer sus consultas, reservaciones o compras en línea llamando y escribiendo el número de WhatsApp 77771111. Así ahorrará valioso tiempo y dinero. Será un placer atenderles. Codinza, de la mano con el sector agropecuario. Gracias por continuar con nosotros en su programa TV Codinza. Nuestra siguiente oferta en línea le corresponde el código con el número MTG03. Por las pantallas de TV Codinza, su canal publicitario enfocado al mercadeo online de bienes, productos y servicios de empresas agropecuarias, le ofertamos la venta de sementales machos y hembras para pie de cría de alto valor genético de la raza Gucerat puro y ejemplares F1 Gucerat pardo, obtenidos por la monta natural en el cruce de la raza Gucerat con pardo fiso. La raza Gucerat está definida en línea cárnica, son animales muy rústicos, de gran porte y alzada, lo que les permite adaptarse muy bien a las condiciones del trópico húmedo y seco, por lo que al adquirir ejemplares para el mejoramiento genético, estaría aportando valiosos genes de resistencia y genes para mejorar los índices de conversión y producción cárnica. También nos ofrecemos el Gucerat pardo, que son animales que resultan en el cruce del Gucerat con el pardo suizo, dando como resultado un híbrido o un F1, que son ejemplares muy adaptados con buenos índices de producción, tanto en la línea cárnica y lechera, en sistemas de producción tradicional, por lo que los ejemplares que ven en sus pantallas son el resultado de un arduo y apasionado trabajo de mejoramiento genético desarrollado por nuestro amigo y cliente de Codinza, don Iván Mesa. Así es que amigos empresarios ganaderos que requieren comprar ejemplares que aporten para el mejoramiento genético y para mejorar los indicadores productivos y reproductivos de su dato ganadero, inviertan estos bonitos ejemplares de la raza Gucerat o buce pardo. Para los interesados pueden visitar la ganadería Holanda en el municipio de Matiguaz, en el departamento de Matagalpa. Ahí serán amablemente atendidos por su propietario, don Iván Mesa. Para sus consultas, pedidos o reservaciones pueden llamar o escribir al número de whatsapp 8441-7393. Precio de cada ejemplar sujeto a negociación. Codinza, de la mano con el sector agropecuario. Gracias por acompañarnos hasta el final de nuestra edición estelar de su programa TV Codinza, correspondiente al sábado 17 de abril. Los esperamos en nuestras siguientes ediciones. Les recordamos que hemos ampliado nuestros servicios publicitarios. Ahora tenemos ediciones cortas los días martes y jueves a partir de las 4 de la tarde. Nos encuentren en nuestras redes sociales de Facebook y Youtube como Codinza, Nicaragua-Costa Rica. Codinza les recuerda que somos importadores y distribuidores de equipos maquinarios industrial de las prestigiosas marcas J.F. Maquinaria de Brasil. De la marca Kirlos que les ofrecemos los mejores motores diésel del mercado. De la marca Picana de Argentina y DARE de Estados Unidos, contamos con todos los equipos y accesorios para instalación de sus cercas eléctricas. Contamos con motores de gasolina de la marca Marcha de calidad triple A. Codinza le distribuye todo en barbulería de la marca VALVE LD y productos de la marca de acero como alambre para cercas eléctricas, alambre de escuda y demás productos ferreteros de alta calidad. Ahora Codinza les ofrece el servicio de ventas en línea. Puedes hacer sus consultas, compras o reservaciones en línea y así ahorrar valioso tiempo y dinero. Así que pueden llamar o escribir a los números 77 77 11 11 para Nicaragua o al 89 69 99 99 para Costa Rica. Será un placer atenderlos. Codinza, de la mano con el sector agropecuario.